Mafía, la mafía, tu hogar, tu sonido Mi mundo te está bien confiando me acordea como anón He perseguido en guerra contra la patria como un jodido que anú Voy a hacer que para atrás el cuello sea simple Yo sé que me dices, este día es bueno Si quieres más, lo que deja a mí, voy hasta el mareo Mis pensamientos no son bien, yo he vuelto de parásitos Son a veces simióticos, lo que he jodido es vivir conmigo El alguien le da vida al resto, muerto yo Pues eso, un tonto y actúo, nadie dijo Vamos a los escobros que están soplando el viejo Vieja, no llevas tu beso, estudias pa' no trabajar, siempre me dijo Oye, debí ponerle ojo, vuelve o porfizco Te doy a como el nojero y un carnet a la música Contra el terrorismo de tu radioviso Te cuerdas tus muertas sobre todo el viejo No te sueltas pa' bailar conmigo Y sigo haciendo el mal, menos lejos de esos líos Y juntas en el club de los elegidos Eléctricas, escondiéndote los globos Tormenta de rayos, te gustaban los en todo Tú creas el pico, yo teniéndote un malo caes que en la casa Lo he descocado, juega todo cuando quieras Primo hasta cuadrado No pillo nada, ya te dije, yo solo la combinamos A contra de ojo por los tíos Afinando, esquipando, apurando Siempre en el arco, tocando demasiado Ahí va a ver si fuera algo, pato Por poner rancha Una salvaje de morco, broco Y estoy con el plato Ando con mi colega, el calvo Que vino a televisión, lo que estaba montado Caco y recto, mijo, mijo, mijo No te jodos, no sé por ver Que el río me pago Cuanto manentura sabes que no salgo Acabar el cuarto, mejor me quedo en el mío Todo el confidente de los míos Igual tenemos, igual tenis niños Se nos dio el club, pero escucha los hirvíos Mirando pa' arriba y mano en el bolsillo Yo ya no disimulo al personaje Yo ya no disimulo al personaje Yo ya no disimulo al personaje Yo, 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 yo Yo disimulo al momento de la mafia, bro Yo ya derroté esos días en los ojos Yo me quedo en los personajes Y no me quedo en el flujo No me quedo en el mundo Me voy a buscar en la quinta Se tomó en la mano Es que se me hace mi toquita Me quedo con el ritmo No me quedo en la mano El cuando plato El cuando plato El cuando plato El cuando plato Yo no pido nada Yo solo largo, 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 largo Como los pies afilando, esquivando Volando y siempre me la cargo Tocando demasiado, a mí a ver si suena algo Panto porque me transformo Floma salvaje, terrorco, bronco, estoico Me planto algo como mi colega en palmo Que vivan, que destruyo, que estaba montando Tazón y recto, fijaos para mi boca y el otro Ya no soy palmera, que río en el palmo Para tomarme unas aves que mejor no salvo Pa' acabar en el cuarto, mejor me quedo en el mío De confidente de los míos Igual de memos, igual de listillos Venga de otro lugar, escúchalo sin míos